La actualidad que obviamente hemos tratado anteriormente y que genera todo tipo de opiniones, Nico. Sí, el gobierno espera cerrar este periodo de gobierno con una reforma del sistema previsional. Para eso está trabajando la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Elabora un informe con propuestas de cambio que luego van a ser discutidas por el sistema político. Los cambios, además, y esta discusión se da en un año muy particular, un año de pandemia, donde el BPS, el Banco de Previsión Social, ha tenido también que jugar un rol importante en la atención a la pandemia. Vamos a estar conversando sobre estos temas con Hugo Odicio, presidente del Banco de Previsión Social. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos, Odicio. Bueno, muchas gracias por atendernos, Odicio. Primero una pregunta general para entender cuál es el lugar que está jugando el Banco de Previsión Social en este debate a propósito de la reforma del sistema previsional. El Banco de Previsión Social, en primer término, está acompañando el proceso con su asesoría en general en Seguridad Social, que es la que aporta información y proyecciones y evaluaciones de las variables que determinan la evolución futura del sistema. Eso en términos de apoyo técnico. Y luego, como institución, el Banco de Previsión Social ha tenido una instancia de intercambio con la comisión, por allá por diciembre, y luego, a partir de esta etapa que es de propuestas, hemos tenido reuniones a través de Zoom por temas más en concreto, por ejemplo, la notificación de la historia laboral o cómo se reflejan las transferencias que se realizan para completar el presupuesto de egreso del BPS. Usted tiene, lo leía en una entrevista de los oradores hace algunas semanas, en realidad una historia común con el presidente de la comisión de expertos, con Rodolfo Salaen, habían trabajado juntos en el momento en que se dio la última reforma grande que había tenido el sistema previsional allá en mediados de los 90. Diría que son, digamos, como socios en este proceso de discusión. Bueno, un socio que me trajo y después quedé yo y él se retiró, porque yo vine desde Antel y me incorporé en el año 90 y recién en el año 95, ya con el nuevo directorio, encabezaba como presidente el contador Barchesi, allí me tocó participar en el proceso de reforma que fue con la aprobación de la ley 16.713. Lo que se conoce como la ley de las AFAPS, que técnicamente le decimos de régimen mixto. Odicio, en todo este proceso de análisis, de discusión, de propuestas, con esta comisión de expertos para la reforma de la seguridad social, usted ahora como presidente del BPS, ¿qué aspectos le parecen centrales o que habría que abordar rápidamente? Se ha discutido mucho sobre algunas cuestiones polémicas, por ejemplo, es algo que se ha hablado hasta el cansancio, el tema del aumento de la edad mínima jubilatoria, para poder solventar a un banco de previsión social más hacia el futuro, con un aumento de la longevidad de nuestro país, con una reducción también de la tasa de natalidad y demás. ¿Cómo ve la discusión en los aspectos en los que se ha centrado? ¿Y lo que se está proyectando para aplicar? O sea, ¿son cuestiones viables en los plazos que están planteados? ¿O tiene dificultades que hay que atacar también? Hay como dos planos. Un plano es el plano de diseño, cómo se va a llevar adelante la reforma en términos de establecer cuáles son las variables que van a regular el futuro del sistema. Esa discusión que hoy se está dando a nivel de propuestas, luego va a tener que traducirse en un proyecto de ley y luego va a venir la discusión parlamentaria, el análisis de los diferentes sectores del Parlamento que tendrán sus propuestas y allí llegaremos a un resultado final a través de una ley aprobada. Allí empieza otra etapa que es la instrumentación. Ahí es donde probablemente el EPS va a tener un papel importante. Hoy creo que la organización, después de estos 25 años de aquella reforma donde el EPS prácticamente no tenía tecnología en sus oficinas, tenía un trabajo que en aquel momento se diagnosticó como cultor del expediente, introdujo muchos cambios en su gestión y hoy de hecho llevamos adelante la distribución a las administradoras de fondo y tenemos un conjunto de capacidades que creemos que pueden ser aprovechadas por la reforma en la medida que la reforma en principio estaría planteando una integración de todos los sistemas de protección social y allí el EPS tendría un nuevo desafío si es que tiene que integrar información de diferentes cajas, como decimos. Odicio, ¿hacia dónde cree que va la reforma? Hay varios elementos arriba de la mesa, como se mencionaba recién, una modificación de las paramétricas, de la edad de retiro. Por otro lado, ha escuchado al propio presidente de la Comisión de Expertos hablar de mantener un componente que se mencionaba de solidaridad, pero bueno, de transferencia intergeneracional, como ocurre actualmente con el EPS más un componente de ahorro individual, que en realidad ya los tenemos establecidos a través de las AFAPS en el régimen actual y también se ha empezado a hablar de un ingreso básico a la vejez, una especie de renta a la vejez que sea fija y que sea como un mínimo para las poblaciones que llegan a determinadas edades. Entonces, ¿cómo cree que va a terminar armado el sistema o por dónde entiende usted que debería terminar armado el sistema una vez que se salga de esta discusión? Bueno, hay una pregunta con varias dimensiones. En particular, cuando hablamos de los cambios en el diseño, se pone mucho énfasis en el tema del aumento de la edad de jubilación. Y todas estas alternativas se evalúan en función de la experiencia de otros países que ya han avanzado en estos temas. Hay países que, a medida que se evolucionan las tablas de mortalidad, de expectativa de vida, automáticamente ajustan la edad de retiro. Con lo cual, ese instrumento que me parece muy interesante y desde el punto de vista político, muy conveniente, porque evita la discusión periódica, como va a ocurrir ahora seguramente, de cuál es la edad de retiro más adecuada conforme a las variables que regulan el sistema. Si se vincula este tema tan delicado para analizarlo en la agenda pública con la expectativa de vida de la población, eso ya es un avance importante para que el sistema acompañe la evolución de lo que es la longevidad de los ciudadanos. Después, ya creo que se ha instalado, si bien es una propuesta en términos generales, la necesidad de que se integren todos los sistemas. O sea, el BPS es una parte, la mayor quizá en términos de población cubierta, pero hay muchas otras instituciones con diferentes problemáticas. No sería ni justo ni razonable que una vez que la sociedad se embarca en un proceso de este alcance, no se procure buscar una solución que comprenda los diferentes colectivos. Estamos hablando desde los escribanos, los profesionales, los bancarios, el servicio de retiros militares y el servicio de asistencia policial. Entonces, ese enfoque más abarcativo y hacia una universalidad del sistema que seguramente va a tener una transición de unos cuantos años, pero me parece que también es un abordaje que la sociedad si lo encamina y si da esta discusión va a ser un avance importante. Odicio, sobre ese punto... Hay muchos otros instrumentos, sí. Una duda sobre ese punto. Quizás no sea la mayoría de la población, pero el hecho de que existan distintos subsistemas implica que algunas personas puedan tener jubilación doble, se jubilan a través de una caja y de repente también tienen actividad como dependiente y aportan al BPS y entonces, en definitiva, suman dos jubilaciones, algo que la mayoría de la población que está aportando al BPS no puede hacer. ¿Esa integración de los distintos subsistemas implicaría que esta posibilidad que tienen algunos de jubilarse de manera doble quede por el camino? Ese es uno de los aspectos a dar, a armonizar, como decimos. En realidad, la regla es la posibilidad de acumular jubilaciones. La excepción es no poder hacerlo, porque lo más perjudicados en ese escenario son justamente los trabajadores de industria y comercio. Si se jubilan por industria y comercio no pueden volver a tener otra actividad por industria y comercio, es mucho más habitual que alguien se retire de una institución, por ejemplo, del Servicio de Retiro Militares y después tenga una actividad por el BPS. Entonces, eso, que hay diferentes formas de compatibilizarlo para que no sea inequitativo, puede... Uno de los instrumentos que lo habla el doctor Saldáin en su libro de reciente publicación, La Era de los Nuevos Viejos, puede ser compatibilizar la jubilación con el empleo. Y en determinadas circunstancias eso ya existe en otros países. Respecto al final de la pregunta anterior, que hay como tres niveles de cobertura, hoy ya existe un ingreso mínimo. El ingreso mínimo que desde los 65 años hasta los 70 se paga a través del MIDE, que es la asistencia a la vejez y la pensión a la vejez que está a cargo del BPS. Lo que se habla de un ingreso básico mínimo es también porque se le incorporan ciertas fórmulas que si las personas mejoran fortuna, siguen percibiendo parte de ese ingreso, no lo pierden todo. Hoy, esta es una cuestión que usualmente en el directorio tratamos, que una persona porque se excede mínimamente de un tope de ingresos ya no tiene acceso a un beneficio. También nosotros hemos planteado en la instancia que tuvimos con la Comisión de Expertos la progresividad de esas condiciones que dicen, si gana más de tanto el núcleo familiar ya no le toca nada. Bueno, eso tampoco es justo porque a veces esas diferencias son de muy poco dinero y se genera una situación injusta. Entonces, creo que hay muchos aspectos a revisar en el diseño porque este es un proceso, como decimos, aluvional. O sea, se fueron acumulando sistemas. Siempre es difícil ajustar sistemas y modificarlos porque eso también afecta a otras instituciones. De hecho, la ley 17.819 vincula las prestaciones que dan las organizaciones de seguridad social y uno puede tener una jubilación por más de una caja. Entonces, ya hoy están en contacto, pero no se han armonizado y creo que esta es una buena oportunidad para que la reforma le dé coherencia a todo sistema de su conjunto. En ese sentido, Dicio, y con respecto a esto último que está diciendo y a lo que señalaba en la respuesta anterior, usted habló de compatibilizar la jubilación con el empleo. ¿Esto podría terminar en una eliminación de las cajas, en una eliminación de ese doble aporte y que todo pase, todo en todas las profesiones y en todas las carreras, digamos, y distintos trabajos y oficios, sea el aporte al mismo lugar, en este caso el BPS? No, cuando decimos compatibilizar, yo digo, mi afirmación pasa por este lado. O sea, si hoy una persona tiene una actividad comercial de pequeña escala, un comercio de un barrio, y la persona se jubila, porque ya hace muchos años que el dueño está trabajando y le quiere dejar eso a su hija, siempre pongo este ejemplo, si la hija tiene que salir a buscar al nieto a la escuela y el señor lo encuentran trabajando, haciendo esa suplencia de dos horas, le suspende la jubilación. Entonces la posibilidad de que haya una actividad remunerada posterior al cese, obviamente tiene una reducción en función de la actividad remunerada que la persona lleve adelante, lo que hace es, le da sinceridad a situaciones que se configuran, de hecho, hay mucha gente que se jubila y sigue trabajando, pasa mucho esto también en el sector doméstico. Entonces creo que uno de los subproductos de la reforma, si se puede llamar así, es empezar a sincerar una serie de circunstancias que se dan en la vida real y que todos de alguna manera consentimos o tratamos de no mirar hacia ahí. Creo que hay que empezar a sincerar todos estos instrumentos, todas estas realidades y bueno, es parte de lo que creo que nos puede traer la reforma. Odicio, le cambio de tema, fue un poco el padre intelectual del GACH, usted fue el de la idea, el que contactó a Rady primero y a partir de ahí se generó el GACH. ¿Cómo se siente ante el fin de su tarea? Oye, dos por uno, estamos haciendo una entrevista múltiple. La verdad que la experiencia de estos 14 meses de funcionamiento, la verdad que además del contacto humano con tres personas excepcionales, no conozco a la mayoría de quienes se integraron en el otro grupo de 55 científicos y expertos, pero el contacto con estas tres personas que son excepcionales como seres humanos y bueno, y de un conocimiento deslumbrante, es una experiencia que uno va a guardar por lo que le queda de vida. ¿Y se siente sobre el fin de la tarea, siente que se dio como debía, siente que se cumplió un ciclo o le hubiera gustado que fuera en otro momento? Yo no lo digo con un conocimiento científico que no tengo, pero creo que llegó una nueva realidad que vamos a tener que aprender a convivir con ella. Este grupo lo que le aportó al gobierno fue una guía en un momento de mucha incertidumbre para el mundo. Las decisiones en aquel momento se tomaron y yo justo estaba mirando los documentos que el doctor Raddy envió como propuesta para la forma de trabajo. Las decisiones en aquel momento y aún hoy se siguen tomando, priorizando los temas de salud. Yo leía en una nota que salió hace unos días que tú escribiste, Leonardo, el tema de la dimensión económica y yo la verdad que me fui a mirar los documentos y dije, nunca hablamos de esto como una evaluación costo efectiva de las decisiones. Quiero hacer un paréntesis, los estudios de costo efectividad son una disciplina de la economía de la salud. Tuve la oportunidad de hacer un curso y es imposible hacer un estudio de costo efectividad de una situación de pandemia. Entre otras cosas, porque los estudios de costo efectividad se basan en estudios de medicina que hoy no lo tenemos, ni siquiera tenemos claro cuánto dura el efecto de las vacunas, etc. O sea que las decisiones nunca estuvieron por el lado de la ecuación económica, sino que lo primero que se priorizó fue el cuidado de la salud, obviamente compatibilizando eso con lo que siempre ha dicho el presidente, el que tiene que ir a poner un puesto en una feria tiene que seguir comiendo y no es fácil resolver eso. Más allá de que hay otras variables, que también lo han dicho los científicos, en lo que significa el aislamiento, sobre todo lo mismo a nivel de la tercera edad, trae problemas de otra naturaleza, sobre todo de índole psicológico, de salud mental. Y por otro lado también ya hemos visto que hay una postergación de lo que es la atención por otras patologías. Bueno, todo eso es un balance que permanentemente está en pugna y tratando de tomarse la mejor decisión y el GACH aportó muchísima luz en todo este periodo y, como dicen, el teléfono rojo está abierto. Creo que el ciclo está bien que se cerrara porque es un trabajo honorario de mucha gente que tiene sus otras actividades. Y lo que sí quería señalar es el excelente clima con el que terminó en la última reunión la charla entre todos los que participamos en el grupo Este Transición UIN, que fue presencial. Y esa charla además revela también la calidad humana de estos tres científicos, de Cohen, Paganini y Rady, que pidieron hacer declaraciones porque quería que primero todo lo que iban a transmitir a sus colaboradores se enteraran en forma directa y no por la prensa. Y por eso fue un poco el silencio de la salida de la Torre Ejecutiva porque siempre hubo un clima de trabajo muy respetuoso y muy positivo. Algo que creo que fue en buena medida el éxito de este ámbito. Nadie asumió posturas. Bien. Hugo Odicio, presidente del Banco de Previsión Social. Muchas gracias por este 2x1. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias, Odicio. Bueno, saludos a toda la audiencia y a todo el panel. Que pasen bien. Que pasen muy bien, muy amables. Bueno, vamos a la primera pausa. Antes quiero agradecerle a la gente...